Dying Fit 2 se fundó en 1991 en Annapolis, Maryland por iniciativa líder indiscutible de la banda John Gallagher. Gallagher, que había tocado en otras bandas locales como Sadistic Torment o Mucus Membran, quería crear una banda que mezclara la velocidad y la agresividad del grindcore con la complejidad y la técnica del death metal. Para ello reclutó al guitarrista Nick Spellius, al baterista Rob Pelton y al vocalista Vince Matthews y juntos grabaron su primer demo. El demo contenía cuatro canciones que mostraban la influencia de bandas como Naples Death, Carcass, Suffocation o Cannibal Corpse. El demo tuvo una buena acogida en la escena On The Ground y la banda empezó a tocar en vivo y a ganar seguidores. En 1995 la banda grabó su segundo demo, que contenía seis canciones. Esta demo mostraba una evolución en el sonido de la banda que se hacía más pesado y más técnico, y también en las letras que se volvían más críticas y más políticas, por lo que el demo fue reeditado al año siguiente como un álbum con dos canciones extras. En 1996 la banda grabó su primer álbum de estudio, llamado Purification Drug Violence, que contenía ocho canciones. Este álbum ayudó a la banda a consolidarse como una de las bandas principales del brutal death metal. Sin embargo, poco después la banda sufrió un cambio de formación, ya que Speleos, Belton y Matthews abandonaron el grupo por diferencias musicales y personales. Gallagher entonces reclutó al guitarrista Brian, al bajista y vocalista Jason y al baterista Kevin. Con esta nueva formación la banda grabó su segundo álbum de estudio, en 1998. Este álbum contenía nueve canciones que mostraban una mayor madurez y una mayor variedad en el sonido de la banda, debido a que incorporaba elementos de slam, de cross punk y por supuesto de death metal técnico. El álbum fue muy bien recibido por la crítica y por el público, y la banda se ganó el respeto y la admiración de la escena metalera. En el año 2000 la banda grabó su tercer álbum de estudio, llamado Destroy The Opposition, que nuevamente este álbum contiene ocho canciones que mostraban una perfección y una precisión en el sonido de la banda que alcanzaba su punto más alto. En general este álbum tuvo un gran éxito rotundo, y la banda se convirtió en una de las más populares y más influyentes del death metal. El álbum también llamó la atención de Relapse Records, uno de los sellos más importantes del metal extremo, que les ofreció un contrato, por lo que Dying Fitus aceptó y así empezó una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, antes de grabar su primer álbum con Relapse, la banda sufrió otro cambio de formación, ya que Brian y Kevin dejaron el grupo por motivos personales. Gallagher y John reclutaron entonces al guitarrista Mike Kimball y al baterista Eric, y con esta nueva formación la banda grabó su cuarto álbum de estudio. En el año 2003, el álbum contenía ocho canciones que nuevamente mostraban una continuidad y una coherencia en el sonido de la banda, que seguía siendo brutal y por supuesto técnico, pero también más accesible y más melódico. Nuevamente la banda se consolidaba como una de las más grandes y respetadas. En 2007, la banda grabaría su quinto álbum de estudio, que contenía nueve canciones que mostraban una evolución y una experimentación en el sonido de la banda, que incorporaba elementos de thrash metal de hardcore. El álbum fue bien recibido, pero también generó algunas críticas por parte de los fans más puristas, que lo consideraron demasiado suave y demasiado comercial. Este álbum también marcaría el final de la otra etapa de la carrera de la banda, debido a que Mike Kimball dejó el grupo por diferentes motivos. Gallagher se quedó solo y tuvo que buscar nuevos miembros para seguir adelante, así que reclutó al bajista y vocalista Zen Bezley y al baterista Trey Williams. Y con esta nueva alineación, la banda grabó su sexto álbum de estudio en 2009, alcanzando los charts de Billboard en el puesto 168. Este álbum mostraba un retorno y una reafirmación en el sonido de la banda, debido a que volvía a ser más brutal y más técnico, pero también más variado y más dinámico. La banda recuperó el apoyo y el reconocimiento de sus fans. La banda grabó su séptimo álbum de estudio en 2012. El álbum contenía nueve canciones que mostraban una madurez y una confianza en el sonido de la banda, que seguía siendo extremo y técnico, pero también más groovy. La banda se mantuvo como una de las más potentes y más consistentes del death metal. En 2017, la banda grabaría su octavo álbum de estudio, el cual contenía diez canciones que mostraban una intensidad y una agresividad en el sonido de la banda, que alcanzaba su punto más alto. Y finalmente, en el año 2023, la banda regresa nuevamente con nuevo material, el cual fue lanzado el 8 de septiembre. Dying Fetus es sin duda una de las bandas más importantes y emblemáticas del death metal y del metal extremo. Es una banda que ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos sin perder su esencia ni su identidad. Es una banda que ha superado numerosos cambios de formación sin perder su calidad ni su cohesión. Es una banda que ha creado un sonido propio y reconocible, que combina la brutalidad y la técnica con la variedad y la melodía. Es una banda que ha transmitido un mensaje crítico y político, que cuestiona y denuncia los problemas y las injusticias de la sociedad. Es una banda que ha inspirado y ha influenciado a generaciones de músicos y de aficionados que han encontrado en su música una forma de expresión y de libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!